¡Soyos! ¡Soyos! ¡No, no! ¿Qué dirán mis padres? ¡Es la relación! ¡Es el poderoso! ¡Pero va del corazón! ¡Ya no tenemos cuando! ¡Llevaré la institución! ¡Es el poderador! ¡Es el poderador! ¡Es el poderador! ¡Otro líder! ¡Llevaré la institución! ¡Vamos! ¡Es el poderador! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Cuáles son los padres con el corazón delito! ¡Es el poderador! ¡Con los pies! ¡Con los pies! ¡Con los huevos! ¡Ven a ver! ¡Eso! 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 ¡Es el poderador! ¡Eso! ¡Que en esta relación! ¡Que tuvieran que este juego! ¡Soldado en el corazón! ¡Llevaré la institución! Y el patavo que adoro, ¡eh! ¡El gobernador! Y el patavo que adoro, ¡eh! ¡El gobernador!